Tú eres un poco pamparrón, sí Tú eres un poco pamparrón, sí En mi tierra un elemento, que gusta de hacer alarde Situarse en el firmamento, y coronarse de alcalde Sin envidia y sin pasión, le llamamos panfarrón Tú eres un poco pamparrón, sí 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 Que si tuvieras como camina el pamparrón Tú eres un poco pamparrón Y si vieras como baila, con ese aparato y todo Tú eres un poco pamparrón, sí Yo no sé qué es lo que pasa, mamá buena Tú eres un poco pamparrón, sí Yo sé que por ese tipo, llorar no vale la pena Tú eres un poco pamparrón, sí Situarse en el firmamento, y aprovecha lo que hacía Tú eres un poco pamparrón, sí El ateo de la guayra Chujito Chujito Y Gracias por ver el video Gracias por ver el video Un poco Pamparón Pamparón Un poco Pamparón Y ahora el que manda soy yo Pamparón Ahora me encuentro inspirando Pamparón Con tremenda dimensión Pamparón 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 En la tira de Maestoro Pamparón Que me puedes enseñar Pamparón Si sabes que soy experto, en esto de improvisar Que no me vengan con cuentos, no Tú eres un poco panfarrón Y ya te des elemento, mejora tu situación Que no me vengan con cuentos, porque yo tengo razón Un poco panfarrón